Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que dependen del canal de Youtube Venimos con Coliseo, Coliseo del bueno Acabamos de ganar las 7 consecutivas, ya tenemos 4000 de oro Very nice, hemos ganado básicamente otros 1000 de oro en ese Coliseo último Así que venga, vamos a seguir jugando, a ver si seguimos de rachita de la buena Me pongo rice y... A ver, la estrategia que vamos a usar es la de... Pégame si tienes cojones, me pongo la mierda esta, me pongo por delante de velocidad del enemigo Y le meto doble cabezazo de crítica Esa va a ser la estrategia Dios, triple loom Contra triple, doble pez con un de estos Madre mía Madre mía, tengo miedo El cabrón este puede curar de delante Este es el más rápido, ¿no? Sí Vale, vamos a hacer lo siguiente Mira que bonito María, que voy para adentro Vamos con un María, que voy para adentro Muy bien María, que voy para adentro Bum Bocadito Cabezazo Bueno, churique Y mira que bonito, no se lo espera No se lo espera No se lo espera el críticaso ese que se va a llevar Madre mía No te sabe ni la madre que se parió Cúralo, cúralo si tienes cojones Por eso le he hecho esto Ahí viene Se pone defensa bocadito Criticazo Bum Doscientos treinta y tres Joder, que me duele el ombligo Pero que cachondo que me he puesto Sopla, sopla Que yo te aviso Tú normal No me gusta ser malo Pero es que joder Qué clase de follada se ha llevado Pobrecillo Pobrecillo La madre que me ponía Encima le robo una energía Venga, claro Ya está ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, tío Qué guay Cuando salen las cosas guay Cuidadito, eh Oh my goodness Bueno, genero energía Genero energía Genero energía Genero energía Él debería Ah, se va a curar Se puede curar con la boca esa Nah, solo eso Se va a curar con la boca Fotosíntesis Ok ¿Cómo adivinamos, eh? Jaja, Dios mío No espero de verdad a ese crítico No, no, no se lo esperaba ni de coña Por eso yo la tenía más que preparado El crítico ese Yo tenía más que preparar crítico ese Y ahora igual Critica eso Boom A tu puta casa Vas a comer pito Si, si, si Si, si Se lo va a comer entero Se la va a trantodan Toda Todita La, 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 la Jaque mate Jaque mate La, 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 la Mira, bocadito Boom Doscientos y pico Bam Doscientos treinta y tres Cabezazo uno Trus Cabezazo dos Trus Cabezazo tres Trus A mamarla Mam, 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 mamarla Que te he dicho Que la estrategia Iba a estar guapísima Lali, lol, lali Jajajaja 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 Jajaja Me está dando pena y todo, eh Me está dando penita Jajajaja Uy chiquillo Me está dando penita, tío Madre mía Jajajaja Venga, él va a pasar turno Ah, no pasa turno Bueno, pues venga Intento robarle Intento robarle Por si pasaba Duz Duz Me mete cara, ¿no? No me quita mucho Duz No me quita mucho Duz Tener energía PAM Cabezazo uno Bum Cabezazo dos Bum Vamos a dejar que se cure Jajajaja Solo voy a generar energía Jajajaja Nanina 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 Paran Paran Nanina Nanina Nonina Pobrecillo Mira, mira, mira que follada Es que mira, mira que follada Es que es impresionante El daño que hace eso Es que es impresionante Mira, mira que bonito Mira que bonito Bocaíto Bum Criticazo doscientos y pico Bum Coletazo Oh my god A ver Que pedazo de bocado la ha metido Madre mía Pobrecito, eh Es que eso Eso es humillante O sea, que te metan un criticazo así Sí, que te lo esperes Es humillante Que te metan dos Es doble humillante Pero que te lo hagan tres veces Dicen que el ser humano Es el único Bueno, el ser humano no Dicen que el hombre Es el único Que tropieza dos veces Con la misma piedra Pues te ha tropezado Tien Te ha tropezado tres veces Hijo del perrilla La madre que lo parió La madre que lo parió ¿Quién sería? Qué porquería de cartas, ¿no? Qué porquería de cartas Estoy por ponerme el chón en verdad No, es que está de front ¿Para qué me interesa? No me interesa tampoco No me interesa tampoco Estunear la planta La planta lo mismo Tiene el punk Que yo tiene cartas de cero Que se lo quite Madre mía Pero cómo pega tanto el Risky Con esa Con esa bestia Me va a robar energías Tiene dos Serious Delante y dos detrás Tiene cuatro cartas Que roba energías Así que es muy probable Que hará robo Yo tengo que pasar Tú no es sí o sí Porque tiene igualmente La 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 betas María que viva adentro Si quieres robar Que robe Yo voy a intentar Matar a su bestia Para No la voy a matar ahora Pero bueno Después Puba Puba Fotosíntesis Me la podía ver Pasatún Y después hace eso Pero bueno Como se ve que me podía meter slow Y ya no pegaba más el bicho ese Se ha tenido que pegar Se ha tenido que gastar un nuke Para que no se muera la bestia O sea Para que no le pegue la bestia Vale Pues ahora simplemente Tenemos que pegar a la planta Para que no se cure Así que sería Chupa Chupa Golpetazo 40 de defensa Un cabezazo La planta no puede pegar Va a usar carta con la planta Y la va a perder Mira Le robo Le robo Se queda Por una Por una Por una Le he cagado Por una Por una Le he cagado Bueno Por lo menos Le he robado Dos No pasa nada Está bastante bien Pero ha sido una putada Vale Voy a matar a la planta 100% No quiero que me robe Y ahora ya le pego El combo entero A la bestia Qué mal Qué mal Si llega a salir Eso perfecto Hubiera sido un jaque mate Total Hubiera sido un jaque mate Total Ahora tengo que hacer Que la bestia no pegue Si la bestia no pega Jaque mate Por eso le voy a tirar Todo menos el nimo Se defiende Le quitamos la defensa Boom Ok Se queda con 300 Nada Si va a pegar Por muy poco Pero si va a pegar Oh Critiquito Pero no No es suficiente Me tiene que ver Tocando una carta Más con el pescado Bueno Me da cartita Aguanto Listo Ah Me va a robar Yo mato este Me roba Y ahora estoy un poco jodido No Me puede tirar Slow Así que tengo que tirar Por cojones Y luego ya Pues Esto O puedo tirar Esto No Puedo tirar Placaje Placaje Bocado Me pongo ya la espada Para el turno siguiente En este turno Él no me puede matar Imposible A no ser que pegue crítico Y a la siguiente Le meto doble crítico Y se muere Si lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Chupa chupa Ya estábis ¿Veis? Que me iba a meter Slow Ahora meto doble crítico Y son 400 de vida O sea No No lo sabe ni la madre Que lo parió 233 Más 200 Poco Boom Latigazo Boom Latigazo Y si ella se porta mal Dale con el látigo Si ella se porta mal Dale con el látigo Dale con el látigo Dale con el látigo Ay que no me duele No me puedo mover tanto Que se me olvida Que estoy malito Venga vamos 2-0 chicos Madre mía El latigazo Toma y durnes Toma y durnes Por mi otro culito apetecible Por favor Que estoy muy calentito Me lo reviento todo A ver que nos toca ahora Vale Me siguen tocando El subnormal De adelante Eh Carta de cero Y carta de cero Eh Si Carta de cero Carta de cero Ok Wow Esa plantita Es cojonuda Tengo miedo Me puede matar De un turno Como meten Cornadita Y cabezazo Me puede llegar A matar de una Sabes que me voy a pegar A full Por eso me he puesto defensa Me está dando de crítico Aguanto Bien Lo he calculado Para que no me mate Con el triple lung Porque era el doble lung Y un coronadita Me mataba Entonces me gasto Las cartas con este Me defiendo No me mata Y dejo la planta Justo y innecesario Para que no se llegue a curar Sabes Intención que no se cure ¿Cómo lo voy a hacer? Pues pegándolo Con todo Básicamente Ahí viene con todo Bocadito Coletazo Cabezazo Y a tu puta casa puerca Y así se le folla La mente al rival Haciéndole creer Que va a sobrevivir Y me va a comer Los huevos Por debajo del culo Porque así lo he Decidido Paso turno Que me mate Todavía está muy complicada La cosa No, solo uno Me va a pegar mínimo Con algún Así que Mirad que bonito Me quita la defensa Pum Me revienta Pum Me revienta No pasa nada Cabezazo Cabezazo Se queda con doscientos y pico Fotosíntesis una Fotosíntesis dos Cabezazo A dormir Calculadísimo Chiquitín Jaque que mate 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 Que jaque Jaque Que mate 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 Que jaque Jaque Que mate Cerramos el orto No critico Por favor Aguanto Me da dos cartitas Very nice Aguanta un campeón Venga Le quito la defensa Pum Le meto la puntita Solo Y listo Paso turno Te tienes que gastar las cartas Para matarme si o si Si no Estas jodido Y ahora pues me tienes que pegar por cojones Me va a sumar toda la velocidad En la siguiente pego yo primero Critico Critico Y jaque mate Si no me mata ahora Claro Ok Bocadito Agu Bocadito Agu Cabezazo Cuéntame un cuento Y verás que contento Cuéntame un cuento Y verás que contento Madre mía Con el pescadito que nos hemos montado atrás Si os cuento Yo cuando empecé a jugar Mi primer equipo era Team Pescado No era Triple P Pero si era Si tenía un pescado atrás Entonces Ahí Y aprendí Todas las mañas con el pescadito Aunque ahora tampoco es que me sirva de mucho Con esta estructura así Pero bueno Lo malo es que ya no voy a tener la velocidad Oh no Me han quitado la velocidad Chicos Me acaban de quitar la velocidad Joder Que putada Se me ha quedado el boca polla Ahora está complicado El detrás ya no es tan efectivo Tendría que cambiarlo Tío Que planta masquerosa Se cura con la boca Se cura con el rose Paso turno Lo bueno es que este tiene cotaro Pero no va a poder usarlo Porque es más rápido de todos Tiene 51 de velocidad Así que mamar O sea Mis bichos son los más lentos Voy a tener muchos problemas Esto solo lo va a poder pegar Crito y hablando Vale Me defiendo con eso Que le ha hecho bien Esperando Cuéntame un cuento Y verás que contento He chido Esta parte está más que perdida Tiene 7 energías Tiene 6 Tiene 6 Tiene 6 Voy a dejar que se gaste todo Para matarme Se gasta 2 Y 3 2 y 3 son 5 Se ha quedado con 1 Tiene 3 Ahora Me va a querer envenenar No me quiero gastar nada Pero es que me va a tirar Se va a tirar el death Me la toma Tiene que tirar primero los Los chupa chupa Por si la moca Se ha quedado sin energía Cuéntame un cuento Y verás que contento A tomar por culo Víctor ese también Very nice De esto Me tuneo Me quito el stun Fotosíntesis Fotosíntesis Que coño Que coño Ah vale Porque tiene los mosquitos Vale 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 Ya entiendo Te quedas un 2 contra 1 Guardando toda la energía Hasta final Comprendo Me voy a robar la energía Que se guarde Y hago 1 contra 1 Cerramos el orto Me va a dar 2 cartitas Voy a tener todas Se queda sin energía Pero bueno Me voy a quedar tuneado Pero voy a hacer un chupa chupa Y volvemos a la misma mecánica El solo tiene 2 energías Así que Cuéntame un cuento Y verás que contento Cabezazo 1 Pum Fuera la defensa Chupadiña por si la moca Y Radio fulminador Pan Acaba con su tormento Y eso es Joder Y eso es Ay 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 Tres puntitos Más 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 Ya vamos por la cuarta Chicos Ya llegamos 200 de oro Si es que soy una fábrica De generar oro Macho Soy una puta fábrica De generar oro Que facilito Que facilito We Tengo que cambiar Esa atrás ahora Porque El boca polla Está bien Porque tiene la cura Tiene los critiquitos Roba y todo rollo Pero Pero Ahora es probable Que me toque boca pollas Que se curan con pescado Es muy probable Porque llevo mucho turno Con los pescados Ahí Atrás Así que Por quitarme La probabilidad esa Creo que el bicho este Está más preparado De barline Aunque no tenga cartas Coste 0 Pero bueno Vale Este va a por culo Con la boca polla Doble boca polla Voy a defenderme Porque sé que me va a pegar Era muy probable Por eso Si me curo 30 Bueno es Si me cubro 30 Bueno es Cuando vea que tiene Varias cartas de 0 Y eso Es muy probable Que os va a deletear Y si son más rápido Que tú Tomas todavía Si son más rápido Que tú Tomas todavía Ahora dejo Que me mate Ahora tendré que matarme Con alguno de los pollos Ahí está Con dos cartas Obvio Yo se los regalo Va a tirar la carta de 0 Para que yo no pegue crítico Seguramente Sigue con dos Va a tomar por culo el pollo Ahora toma por culo el pollo Uno menos No, no me ha tocado la boca polla Me cago en la madre que me parió Me guardo una energía Yo creo que él va a pasar turno Y si no usa Al bicho este Con la frente LOL Me va a intentar matar Bueno metano de crítico No debería matarme Por eso es eso Dos cartitas Verinais Bubba Bubba Paso turno Que me mate Y se cure Y ahora me curo yo Tranquilo Dos contra uno Está complicado Tienen toda la vida Y este se puede curar Con la boca Así que Este va a tirar una boca más Mínimo Y debería intentar Meterme un veneno Por lo menos Pero bueno Yo me curo Me pongo defensa Me quedo entero Él se queda Con un poquito curado Pero no está entero Y hacemos dos contra uno Ahora más tranquilito Ya se ha quitado la frente Debería de pasar turno Sigue siendo el cabezón Pues venga Cabezazo uno Cabezazo dos Bum Coletazo Bum Coletazo Que mierda Ha quitado el coletazo Me curo un poquito más Y ya simplemente Tengo a hacer un doble boca Está complicado Está complicado De cojón No tenés falta de cero Es una puta Voy a hacerle pensar Que solo tengo dos energías Por si no la está contando Perfecto Aunque sé que con esto No lo mato Pero No hay problema No hay problema Tengo a hacerle signa me va a dejar slow no, quiero hacer uno contra uno ahora pero él con 20.000 energías perfecto, todo bien si me deja slow el atacante y me va a meter un doble slow seguro tiene más de 6 energías es decir que puede pegarme 2 turnos de 4 no aguanto 2 turnos de 4 tendría que intentar matarlo en 1 pero en 1 no voy a poder matar no lo voy a matar se pone 150 y tanto defensa la play es esta curarme lo máximo que pueda, hacer que no me pegue él me va a hacer un doble slow, era obvio entonces hacer que me quite lo mínimo posible y lo que me quite me lo curo en su puta cara básicamente, yo le quito vida y en la siguiente pues intentar ponerme por delante a ver si me pega 4 cartas son 80 de defensa eso me pone 80 no, son 20 bueno, se acabó ja que mate cuéntame un cuento y verás que contento le quito la defensa a dormir rayo fulminador acaba con su tormento vamos otros mil de oro nos vamos a ganar tío, dios por qué somos tan buenos chicos no lo entendemos por qué ya llevamos 5 nos quedan 2 más estamos por aquí 300 de oritos llevamos 1300 de oritos ganados cuidadito 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 cámbiame arde alante por favor que está muy feo tío guarda el medio quítale la frente esa de mierda que ya no me vale no, arde atrás no, no me seas hijo de la gran pez no me cambias de atrás uff, cuidado pues no sabría cuál ponerle voy a poner esa creo aunque no me estoy tocando mucho pescado pero no me estoy tocando mucho pescado pero como haya un pescado me lo voy a reventar le voy a pegar un tal boca con el potorro y se lo voy a arrancar de uno madre mía que sean pescados atrás que sean pescados atrás no, no he pescado atrás bueno las cosas de la vida vale, este es de los más rápidos ok debería de pasar turn no se baja la braguita con la planta 196 y eso quita mucho me debería de pegar con la boca esta misma o con la frente se tendría que gastar una de esas si quiere matarme antes de que yo pegue claro que debería hacerlo si ha tirado 3 cartas con este tiene que tener la carta ahí ¿veis? lo único que se ha venido muy arriba tira las 2 se ha bajado la braga y este ya no tiene defensa que puto retrasado que puto retrasado le acaba de cagar pero vamos le acaba de cagar pero vamos solo eso él debería de pasar turno ahora o tiraba una carta de 0 con esta o poco más como mucho una carta de 0 con esta y un cotón más que le queda vale pasa turno como hemos dicho coletazo boom criticazo boom criticazo o sea porque no la has querido matar para que siga cogiendo cartas si sigue cogiendo cartas ahora la mato no pega y y ya me puedo reventar siguiendo ahora ya la planta no pega porque no me salen los cojones da igual lo que haga se puede poner lo que quiera va a morir le voy a quitar un poquito de vida al bicho este y ahora al bicho este me lo cargo antes de que pegue y se acabó jaque mate bueno jaque mate no cabrón este todavía me puede se puede curar con el bicho este y todo rollo pero bueno vale con eso debería de morir y con esto le quito una energía al de atrás la cosa que él va a querer intentar pegar con él delante por cojones o sea tiene que gastarse cartas con el delante porque dos contra uno con el de atrás no va a poder bueno si va a poder en el sentido hasta que esté mi pescado vivo mientras esté mi pescado vivo entonces que hago yo lo mato sin que pegue pum bocadito bocadito cabezazo hay ocho de vida venga tío venga tío por ocho de vida tenés que haberle pegado con la mierda esta nada he perdido por ocho de vida tío y encima ahora no le robo porque he tirado esto delante de los otros me cago el de mano que me perió merezco perder merezco perder merezco perder merezco perder nada que puto retrasado tío hola que bueno que estás de vuelta muy buenas tona que tal como estas joder tío merezco perder por retrasado la he cagado la he cagado las dos cosas las he hecho mal con el orden de las cartas y la otra las dos cosas las he hecho con el orden que mal tío no me va a quitar el escudo si no me da gris voy a intentar matarlo un 2-1 pero está complicado no la he cagado la he cagado la he cagado tenía que haber pasaturno con el de adelante tenía que haber puesto la carta de 100 en vez del cabezazo me hubiera quitado más no calcula bien el daño ya no ganamos las 1000 que putada coño que putada bueno pues vamos por las 400 que coraje tío que ganas de pegarme un guantazo en la frente por dios que puto retrasado no macho que mal me estoy meando me meo me meo me meo me meo me meo que me busque si me pega decirme con que me pega vale que me busque coño me meo Qué putada, tío Qué coraje más grande, por Dios Dios, como llega el cabrón este Atrás, me gana Qué asco tener un bicho así detrás, tío Qué asco me da esa gente, tío Qué asco de a esta gente, eh Con el puto Graveland Los Team Graveland son unos Maricos Maricos Marigüey Mamá huevo Sopla nada Sopla nunca Que me quites el zoom Que me hace igual que me chupe Ay, Dios mío Qué vas, tío No sobrevive Estoy jodido, güey Es que tienes dos Graveland, eh Tócate los cojones Tienes dos putos Graveland Tienes dos putos Graveland No me hubiera matado Si me llegó a poner punto de defensa Pero bueno Era muy Era muy, muy Se ha arriesgado Debería de pasar el turno Nada, como el cabrón este Se quede contra este Me cancela todo Y he perdido Yo creo que esta partida Está perdida Esta partida creo que está Destina al fracaso No, me lo he hecho en Cala La madre me parece Vale, me va a tirar Graveland con el de atrás Va a reventarme luego No, me va a tirar No, me va a tirar Graveland con el de adelante Pues la ha echado cojones Y ha tirado las dos Ha hecho lo que no tenía que hacer Tengo que saber Que hay gente Que es muy mala Tiene que haberle tirado Una más con el de atrás Para asegurar Pero bueno Madre mía Me he perdido Ya he perdido Ya he perdido Se acabó Que mierda tío Que mierda macho No hemos venido abajo chicos No hemos venido abajo Si os perdéis la partida esa Que le he regalado Por tirar las cartas mal Y ya no tenía ganas de jugar Bueno Amigo Amiga de Youtube Deja tu like Comenta Y esas cosas Que te dicen por aquí Sin más dilación Nos vemos muy pronto Chao Bueno llevamos 1300 de euros Ya ganado Cuidadito Cuidadito